Estamos en las instalaciones del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, plantel número 10 en Izhuatlán de Madero, Veracruz. Unas instalaciones importantes, muy bellas, aquí donde estamos presentes. Vamos a hacer una entrevista con jóvenes estudiantes de este plantel educativo, quienes han estado participando de manera relevante en eventos a nivel estatal, y por ahí creo van a estar integrándose a un concurso a nivel nacional. Antes que nada, buenas tardes a todos ustedes, y quisiéramos que nos dieran sus nombres, ustedes que participaron en un proyecto que fue uno de los ocho ganadores en este estado de Veracruz. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Antes que nada, ¿cuáles son sus nombres? Muy buenas tardes, mi nombre es Kevin Axel Magrán, Edidén Ramírez González, Luz Alejandra Cerón Romero. Luz Alejandra, ¿cuál fue la inquietud y cuál fue el proyecto que ustedes estuvieron mostrando en ese concurso? Nosotros estuvimos los pasados días viernes y sábado, 23 y 24, en la ciudad de Boca del Río, estuvimos presentando un proyecto que se llamó DAR. Este proyecto es un espantapájaros con un sensor infrarrojo que emite una alarma al momento de detectar un movimiento. Está diseñado, fue creado para las zonas cítricas o agricultoras de todo el país, no solo de nuestra región. Este espantapájaro se puede poner en cualquier lugar. Su radio actualmente del sensor es de 4 metros o más. Estamos trabajando en mejorar este proyecto y emite ondas ultrasonicas cumpliendo con varias condiciones. O sea, no daña al planeta, no lastima a los animales, no los mata, no te intoxica y no daña efectos secundarios con la gente. Pues es lo más importante que pensaron también en el cuidado del medio ambiente y sobre todo la salud de las personas con este proyecto de gran relevancia que ustedes han mostrado y sobre todo que van a estar participando a futuro en otro importante evento. ¿Qué nos puedes señalar sobre este proyecto? ¿Cómo lo trabajaron ustedes en conjunto? Pues, llevamos bastante tiempo de elaboración más que nada y mucho empeño tanto de maestros como de alumnos. Y gracias a esto pues rendimos frutos y vamos a ir a concursar en la Feria Nacional. ¿Emprendedor? Bueno, en el DF, así es, en el Estado de México. Y pues es una gran satisfacción y invitamos también a todos los demás jóvenes a que se unan a este reto. Y sobre todo que le han echado muchísimas ganas a todas las actividades que desarrollan aquí en esta institución educativa. Y también pues tienen que invitar, como tú señalaste, a todos los jóvenes para que se integren a este plantel. ¿Qué nos puedes decir sobre este tema? Este, acerca del tema, este, pues en el proyecto sí tuvimos una gran experiencia porque ya que como jóvenes de bachillerato nos tuvimos que adentrar mucho a estudiar y sobre todo las ingenierías porque sí lleva algo de tiempo todo este proyecto. Pues gracias por la información y sobre todo la invitación que han estado haciendo a todos los jóvenes para que se integren a todas las actividades que desarrollan aquí en el Colegio de Bachilleros Plantel Número 10 en Ixhuatlán de Madrid. Tenemos otros jóvenes por acá que nos van a hablar sobre sus inquietudes, cómo se integraron a este, a este plantel aquí en Ixhuatlán de Madrid. Antes que nada, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Buenas tardes, este, mi nombre es Emanuel Tecillos Martínez. Pues, para empezar, este, el COBAEP 10 nos ofrece, este, grandes, grandes, este, pues materias más que nada en lo académico, pues, ya que ofrecen, este, lo que... Actividades importantes también que desarrollan ustedes como jóvenes y sobre todo que, pues, tienen, practican deporte, practican danza, practican teatro y otras, otras actividades que vienen desarrollando. Sí, de hecho, sí, este, pues, una de las materias que existen aquí son, este, las paraescolares, como usted bien mencionó, que son las de teatro, este, educación física y entre otras más. ¿Cuál es el, para ti, el, el grupo de docentes, cuál es su nivel? ¿Cómo piensas tú que los maestros que están, este, enseñándoles a ustedes, cuál es el trabajo que ellos desarrollan? Bien, bueno, excelente. Pues, antes que nada, buenas tardes. Mi nombre es Agustín Salgado Olvera. De acuerdo a mi conocimiento, los maestros de aquí están capacitados para dar unas, unas buenas enseñanzas a los alumnos que pertenecemos a este familia COBAEP. Tenemos un total, me parece que de treinta y dos docentes, una directora, un subdirector académico y entre los dieciocho docentes y el resto de administrativos. Yo, cuando entré al COBAEP, nunca me imaginé, ahorita que estoy en cuarto semestre, pues, en tercer semestre se hace una convocatoria a los alumnos de aquí de la escuela. Nunca me imaginé llegar a ser presidente del Comité de Jóvenes Emprendedores. Este comité se basa en desarrollar las actividades recreativas del plantel, ya que, gracias a esto, realizamos varias actividades para aquí, el colegio, para, para el bien. Y, como lo estamos haciendo, promocionarlo. Bueno, nosotros vamos a diferentes comunidades a regalar diferentes actividades también para que las personas que son de secundaria, de telesecundaria, de cebetas, o sea, se animen a ingresar a nuestra familia. Y, pues, nosotros en la escuela contamos con un laboratorio sumamente importante, contamos con un centro de cómputo, diferentes áreas para quinto y sexto semestre, que son biológicas, humanidades y un sinfín de más. Y, pues, es, digamos que sería, no sería, es una buena opción, ya que contamos con diferentes actividades que, pues, el comité también apoya. Pues, es importante tus palabras, sobre todo, para todos. ¿Qué les recomendarías a todos los jóvenes que van a salir de la secundaria y que quieran enlistarse aquí en el COBAE? Pues, este, antes que nada, muy buenas tardes. Mi nombre es Oscar Hernández Díaz. Y, pues, realmente los invito a todos los jóvenes que forman parte de las diferentes localidades aquí alrededor de secundarias, telesecundarias y las demás escuelas, que realmente se inscriban aquí al COBAE, ya que realmente viene siendo una gran opción, porque es una escuela de calidad con sus docentes muy capacitados realmente. Y, en serio, las aulas y todos los edificios que mantiene la escuela están muy bien, en muy buenas condiciones. Bueno, y sobre todo que continuamente están participando en eventos interCOBAE, ya sea académicos y deportivos. ¿Han estado participando ustedes con algún equipo en cuanto al deporte se refiere? Bueno, yo, en lo personal, este, no estoy ahorita incluido, pero me encuentro en colaboración de un grupo de jóvenes emprendedores que igual apoyamos a nuestro presidente Agustín y, este, para fomentar principalmente las actividades recreativas del plantel. Gracias por todas sus palabras, sobre todo la invitación que hacen a todos los jóvenes para que se integren aquí a la plantilla del Colegio de Bachilleros del Estado de Veracruz, plantel número 10 de Izhuatlán de Madero, y a los jovencitos que se integran en el equipo y estos proyectos importantes que estuvieron participando y que ganaron entre los ocho mejores que van a estar en un evento nacional. Bueno, le agradecemos sus palabras. ¿Queríamos agregar una cosa? Dime. Queremos agradecer formalmente a los ingenieros Cleiber y Alberto que nos estuvieron apoyando en este proyecto, al igual que nuestro asesor del arquitecto Paul y a nuestra directora por todo el apoyo brindado en esta ocasión. Pues ahí está, gracias a todos ustedes por las palabras que han dado a conocer y sobre todo la invitación que hacen a todos los jóvenes para que se integran al grupo que, pues ahorita están participando ustedes aquí en el Colegio de Bachilleros, plantel número 10. Gracias.